La inteligencia artificial de Microsoft llega a nuestro chat de Whatsapp, así es como lo escuchaste. Ahora vamos a poder tener toda la potencia de chat GPT in the room dentro de nuestro chat de Whatsapp. Vamos a poder preguntar todo lo que queramos, así que ¿Quieres saber cómo tenerlo en tu chat de Whatsapp? Pues no te voy a esperarlas, e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y como te dije al inicio, como puedes ver, aquí en Whatsapp tengo a Copilot de Microsoft y me permite hacer muchísimas cosas, desde crear una imagen realista de un lomo saltado peruano, por cierto, para los que no conocen, este es el lomo saltado peruano que tan solo de verlo se nos hace agua en la boca. Pero muy bien, no vamos a hablar de comida, sino que vamos a hablar de esta inteligencia artificial que está ahora añadida a nuestros chats de Whatsapp. Y no, no me refiero a Meta AI que también te puede crear algunas imágenes, sino que esta vez estamos hablando de Copilot. Así es, y vamos a ver cómo puedes tener esta inteligencia artificial que te puede crear muchísimas cosas, ya que sería como un asistente con inteligencia artificial, ya que chicos, esta inteligencia artificial no añade Lama como tiene Meta AI, sino que añade al mismo ChatGPT que está integrado en el buscador de Bing que es de Microsoft. Así que puedes tener búsquedas con referencias linkográficas, además que te permite crear imágenes realistas, e incluso algo bastante interesante es que te permite crear stickers bastante interesante. Vamos a ver cómo podemos crear un sticker con Microsoft Copilot. Y lo podemos hacer de esta manera, primero vamos a imaginar algo, por ejemplo, un sticker de Goku sonriendo, y le damos tap en enviar. Listo, ahora solamente esperamos que la inteligencia artificial haga su trabajo. Y ahí está, como lo puedes ver, aquí está. Ahora solamente tendríamos que ingresar en la imagen, ir a los tres puntitos de la parte de arriba, y hacerle tap donde dice crear sticker. Y listo, aquí está nuestro sticker de Goku sonriendo. Listo, ahora solo podemos enviarlo a Copilot o añadirlo a nuestra lista de stickers. Entonces, como podemos ver, está bastante interesante esta inteligencia artificial, aparte que nos permite buscar información, crear rutinas, como por ejemplo, créame una rutina de comida sana para una semana. Allí está, la enviamos, y aquí tenemos el resultado, como puedes ver, es bastante rápida. Ahí está, vale, aquí tienes una rutina de comida sana. Ahí está lunes, desayuno, almuerzo y cena, martes, miércoles, viernes, sábado y domingo. Aquí tienes todo lo que tú podrías pensar, todo lo que tu imaginación te da. Aquí lo puedes tener, Fer Zavala, ya basta, basta. Quiero saber cómo puedo tener Copilot en mi chat de WhatsApp. Pues es bastante sencillo, chicos. Para poder tenerlo es gratis, y solamente tenemos que ir al link que les voy a escribir por aquí, y que les voy a dejar en la descripción del video. Solamente vamos a ir a nuestro navegador, y vamos a escribir lo siguiente, bit.ly barra Fairpilot. Así como está aquí, ustedes lo pueden ver, bit.ly barra Fairpilot, FIP en mayúscula, aquí lo voy a acercar a la cámara. Así es como se ve, bit.ly barra Fairpilot, FIP en mayúscula, y ahora solamente le vamos a dar tab donde dice Buscar o Siguiente, y ahí ustedes van a ver que nos va a abrir esta opción. Esto lo podemos deslizar hacia un costado, y nos dice Microsoft Copilot. Ahora solamente tendríamos que dar tab donde dice Ir al chat, y eso sería todo. Nos va a mandar aquí el chat, y nos va a aparecer de esta manera, para poder aceptar los términos. Te va a aparecer una opción que dice Hi Copilot, solamente tienes que enviarlo, como puedes ver aquí, Hi Copilot, le enviarías, y luego tendrías que darle tab en aceptar. Una vez que le das tab en aceptar, ya te va a permitir hacer lo que tú desees. Crear las imágenes, hacer todo lo que tú tengas en tu imaginación, y poder tener Copilot. Y ahora si te gustó este video, no olvides dejar un comentario por aquí en la parte de abajo. Un abuelito arriba si te gustó este video. El próximo video va a estar buenísimo, y si no estás suscrito, te lo perderás conmigo. Y hasta la próxima, recuerda, yo soy Fierza Vala, chao, chao.